Leti tendrá que tomar el toro por los cuernos. Ahora sí llegó la hora de la verdad. La nueva administración hará algunos ajustes. Me corrieron, me corrieron. Y un proyecto los podría sacar a flote. Cono, dejas, por favor, que la presidenta nos explique su plan. Leti, continúe, por favor. Pero los celos de Fernando podrían estropear todo. ¿No? ¿Me preguntan a mí? Bueno, a mí, pues a mí no me gustaría para nada trabajar con ese tipo. No. La fea más bella es de Las Irresistibles. Domingo 5.20 de la tarde. Solo por telenovelas.